Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos en un nuevo vídeo, aquí en esta fantástica casa, que es la de aquí al fondo. Como veis, estoy en la casa del presidente de la Federación Mundial de Calisteanía Street Workout y hoy vamos a hacer un vídeo que muchos me habéis pedido y que realmente me estoy quedando aquí más tiempo para hacerlo que es grabar un entrenamiento con Daniel Liza, Sports, etc. Grabar cómo entrenan, la forma en que lo hacen, el sitio que lo hacen, etc. Ayer ya tuvimos un día largo grabando, de hecho estoy aquí porque estamos actualizando la certificación de entrenador de calistenia que si tenéis alguno o todo lo que sea, tenéis aquí toda la información. Y hoy pues me he quedado un ratito y me voy a coger un taxi de aquí hasta Letonia, que está bastante lejos, hasta donde está el gimnasio y grabaré un poquito lo que es todo. Y bueno, y mientras, pues es la pedaz de casa que tiene el compañero y poco más. Así que nada, pillamos el taxi, vemos a ver quién nos recogen y vamos para allá. Mirad la casa por fuera y fijaros, su propio parque aquí, saquito de boxeo, las barras y bueno, me voy que se supone que está aquí cerquita el Uber Taxi Fire, ¿cómo se llama? Hoy ven chicos, el tiempo precisamente nos acompaña aquí en Letonia, donde vive toda esta gente, siempre hace este tiempo, que es un tiempo grisáceo, depresivo y malo para entrenar, pero bueno, vamos a ver qué tal se da la tarde. Y así es como voy ahora con este tiempo, tirando para el gimnasio aquí en medio de la nada porque le dije al taxi que me dejasen en una zona y me ha dejado en otra, pero bueno, lo bueno es que tenemos Google Maps. Ya viene por ahí nuestro amigo Pauls. Oh bro, what a great day. Fucking awesome. How are you good? Tell us the story about this gym. Story? Uh huh. Pretty much our last gym Free Zone, some of you may know about it, but it got closed down and now it recently opened up again in different different space, so pretty much it's under construction, there's no heating in the gym, pretty much a lot of things needs to be worked on, but we still like need to work out there. It looks like a closed factory open again. I think it has been factory back in the day. Sí. Bueno pues un dice que quiere que es una fábrica antiguo. Bueno, en este gimnasio tienen parkour. Tienen entrenamiento funcional. Tienen MMA pero es que están en las condiciones un poco pésimas. Y lo peor de todo es que no tienen calefacción. Cero. Estamos aquí con nuestro amigo Paul y mirar el gimnasio que tienen aquí. Y esta zona es de MMA, luego tenemos otra zona aquí que es como más zona de crossfit, entrenamiento funcional, etc. Y luego la zona más importante que está allá al fondo, let's go to the end. Y bueno, aquí tenéis toda la zona de que parkour, calisthenia y aquí es donde ellos hacen free, la mejor zona que pueden. También puedes hacer un ninja barrio aquí porque hay ya de rampas que puedes correr con. Como ya podéis ver, allá al fondo tenéis fosos, saltos, un montón de cosas. La verdad que está bastante guapo. Bueno, voy a aprovechar que estoy aquí en el gimnasio, subo unas escaleras y os lo enseño todo desde arriba. Que yo creo que os va a gustar más verlo, sobre todo por si algún día venís para Riga a visitar Jadanias o queréis ir al gimnasio. El gimnasio se llama free zone, pero no gratis. Yo también pensaba que era gratis. Bueno, quiero que lo veáis todo desde aquí arriba para que veáis exactamente lo grande que es. Mirad. Vale, todo eso. Y luego después tenéis lo que os he dicho. La jaula de MMA, ring de boxeo, sacos, gradas incluso. La verdad que parece típico lugar donde podrían hacer escenas de películas, de peleas callejeras y cosas así. Pero bueno. Y bueno, lo que decía antes, me hace mucha ilusión hacer vlogs. Hace mucho tiempo que no hacía vlogs. Pues no sé por qué realmente. Pero creo que así conectamos mejor. Os enseño un poquito cómo se mueve todo. Cómo es la gente en la vida real. Cómo entrenan. Y todo eso que yo creo que puede servir mucho. Así que nada. Vamos a esperar a Daniels que todavía no ha venido. De hecho aquí hace un frío enorme. Mira, todavía sigo con el abrigo. Y poco más. Bueno chicos, como siempre tarde. Ahí con su bicicleta. ¿Cuál es el tiempo? 11 de la mañana. 11 de la mañana. ¿Qué tal, hermano? Bueno, pues nada. Vamos a ver qué podemos sacar hoy de este video. Me gusta tus pantallas. Sí, ellos fueron en la chica de la mañana. Están en la chica de la mañana. Están en la chica de la mañana. Bien, ¿qué tal, hermano? Estamos en el gimnasio de Freezone. Es súper caldo porque el gimnasio es nuevo. Y no hay nada de calor. Pero sí, estamos aquí con Pauls hoy. Y con Nordin, por supuesto, detrás de la cámara. Así que shoutout a Nordin. Shoutout a Pauls. Hoy vamos a llevarles a ti a través de nuestra básica, regular, freestyl, sesión. Para mí, esto es, no sé si es para ti, pero para mí, esto es el 5º día en la chica de entrenamiento. Así que vamos a ver cómo va. No esperamos demasiado. Eso es lo que yo estaba diciendo. Pero no, no. Eso suena como muchas excusas. Así que vamos a verlo y a ver cómo va. Es decir algo a la gente, cuando no quieren entrenar, porque es un malo o algo así. ¿Cómo te sientes aquí en Latví? Es malo o algo así, no te has estado en Latví o en cualquier otro país, en la chica de calor, como menos degríos o incluso en la chica. No es tan malo, es solo mental. Puedes entrenar en todas las condiciones. El gimnasio de entrenamiento es sobre probar a todos los demás. Pero es posible que lo haga, cuando, donde, y en las condiciones. Es como, es caliente en el gimnasio, el bar es muy caliente. El bar es también caliente. Pero aún no hemos conseguido obtener un poco excelente sesión. Como, en el pasado dos vinteres, hemos pasado nuestras sesiones en la chica. Y finalmente tenemos un gimnasio en la chica. Así que es mucho mejor. No tenemos que entrenar en la chica. Así que eso es mucho mejor. No tenemos que entrenar en la chica, pero también tenemos que entrenar en la chica correcta, así que no nos vamos añar. Porque en estos últimos dos años, he estado en la chica molestos veces porque de la chica. Y todo lo demás. No te hagas excusas, haz ganas. Oh, it takes a lot more time to warm up here. Because probably outside is around 10 degrees in celsius. And inside it's even less than that. Because we have iron flooring here. Everything's around here iron, so it drops cold inside of here. Oh, it's hard to breathe as well here. So, warming up process is a little bit longer out here. Bad, bad, bad. Bad, bad, bad. Bad, bad. I got problems on problems on problems on problems on problems and problems. I saw them. I run through the money. Depression be calling. Left all my blessings. I feel like I'm falling. The 30 is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Falling progression. It's all that I wanted. A fall in affection. I summon and double it. Because, bitch, I got problems on problems on problems. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!